Hola amigos, bienvenidos a Autopista. Esta semana se está llevando a cabo en Ginebra el Salón del Automóvil y desde allí les vamos a mostrar algunos súper deportivos que se han presentado en ese lugar. También estaremos mostrándoles un par de conceptos y ya en Panamá veremos cómo fue la travesía del Maserati Multi 70 a través del canal de Panamá y su estadía en nuestro país. Por último, en la prueba de la semana manejaremos algo muy esperado por todos los aficionados a Toyota. Se trata del nuevo RAV4. Todo esto a continuación, solo por Autopista. El futuro del auto es eléctrico, ya lo hemos dicho muchas veces, pero también el futuro del superdeportivo parece ser eléctrico y eso parece estar a la vuelta de la esquina. Vamos a ver a continuación tres de los autos que se presentaron en Ginebra que son deportivos de pura cepa y eléctricos. Lo deportivo y lo ecológico no están reñidos y en Ginebra tres marcas lo probaron. RIMAC, el fabricante croata de superdeportivos, presentó el C2, el auto de producción eléctrico más rápido del mundo. Este vehículo tiene cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, que le entregan 1.940 caballos de potencia, una cifra escandalosa que supera las de Bugatti. El fabricante anuncia un 0.100 kilómetros por hora de menos de dos segundos y una autonomía de 550 kilómetros. Pininfarina es conocido en todo el mundo como carrocero, pero ahora ha querido incursionar como fabricante y ha escogido el nombre de su fundador para el primer auto eléctrico, que se llama Batista. Bajo esta hermosa carrocería se esconden cuatro motores eléctricos, uno por rueda, con una potencia total de 1.926 caballos y un torque monstruoso de 2.300 newton metros. Este también hace el 0.100 en menos de dos segundos y alcanza los 300 kilómetros por hora en 12 segundos, uno menos que el Bugatti Chiron. Otra marca nueva es Piech, fundada por el hijo de Ferdinand Piech. ¿Recuerdan? El presidente de Volkswagen. Sí, ese mismo. Este deportivo también es eléctrico, pero no tiene la potencia desmesurada de los anteriores, sino unos más civilizados 600 caballos gracias a tres motores eléctricos. El Mark Zero tiene una novedosa batería fabricada por Desten, un grupo chino, con estaciones de carga en más de 300 ciudades. La batería tiene un tiempo de recarga muy corto y un peso inferior al de la competencia, por lo que el auto es muy ágil. Y en el Salón de Ginebra la tónica fue la electrificación. Veamos a continuación dos conceptos con esta tecnología. Mitsubishi presentó en Ginebra un concepto electrificado, pero esta vez no es un full eléctrico, sino un híbrido enchufable, que puede tener una autonomía de 70 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Este concepto incorpora tracción total y una batería de gran capacidad montada en el piso para un bajo centro de gravedad. Según el fabricante, con las tecnologías de electrificación vienen unas de conectividad que garantizan su uso en cualquier tipo de clima y terreno. Volkswagen es otro que se ha montado en el modo eléctrico y basado en el ID, ha mostrado este boogie que sigue los lineamientos de los originales de los años 60, que usaban el chasis y mecánica de Volkswagen. Este hace exactamente lo mismo con la plataforma, batería y motores del ID. Vamos a conocer a continuación cómo fue la visita a Panamá del Maserati Multi-70. Uno de los botes de más alta tecnología estuvo hace pocos días en Panamá. Se trata del Maserati Multi-70. En 2016, Giovanni Soldini y su equipo regresaron a la escena deportiva mundial con un nuevo bote, el Maserati Multi-70, llamado así por sus 70 pies de largo. Este es un trimaran que puede volar sobre el agua a 40 nudos, es decir, a 74 kilómetros por hora, gracias a disponer de tecnología de punta, seguridad y fiabilidad. Diseñado por Van Pitegen, L'Oriot Prevost o BPLP, el Maserati Multi-70 tiene un mástil de 29 metros, capaz de sostener una vela de 310 metros cuadrados. Es un trimaran liviano que desplaza 6.3 toneladas, por eso en su cruce por el canal pagó 2.500 dólares. Este es un bote de carreras que usa una tripulación de 5 personas, más el capitán, y desde su lanzamiento en 2016, ha ganado varias carreras muy importantes en el mundo de la náutica. Justamente a su llegada a Panamá, venía de ganar una regata en el Caribe, la Caribbean 600, y se dirige a otra, la Los Ángeles del Cabo. Su propietario y capitán es el italiano Giovanni Soldini, con quien conversamos a su llegada a Panamá. Comenzé a hacer regata de muy cubanes, pero principalmente la primera regata importante que he hecho era en… tenía probablemente como 23, 24 años y era una regata en solitario, que se hacía de la Francia hasta Dakar, en África, la Bull Dakar. Esa fue mi primera regata en solitario que he hecho, y después he hecho dos vueltas al mundo, muchas trasoceánicas, muchas… toda mi vida haciendo regata oceánica. Bueno, yo creo que Maserati tiene los valores que para nosotros son muy importantes, ¿no? La gana de competir, de ir al tu límite, la pasión de hacer las cosas lo mejor posible y la cura de los detalles y todo eso es muy cerca de lo que hacemos nosotros al final. Bueno, con Maserati hemos hecho muchas cosas diferentes. Este año, principalmente en 2018, hemos hecho el récord de Hong Kong-Londra, que es un récord muy largo, porque de Hong Kong hasta Londra hace falta pasar al sur del África en el campo de Buena Esperanza y después remontar todo el Atlántico y llegar a Londra en fin de inverno, porque para pasar Buena Esperanza hace falta hacerlo en el estado austral. Estos son 15.000 millas y hemos hecho 36 días y hemos bajado todo el tiempo de récord de 4 o 5 días. Y bueno, fue la navegación más lunga, más ancha que hemos hecho, sin pararse. Es mucho para un barco así, porque claro, el barco adentro está muy pequeño y es muy importante que se quede ligero y entonces hay que trabajar mucho sobre la cantidad de comida que te pones y de agua, de todo. Fuimos a 5 para intentar guardar el barco ligero y fue una aventura estupenda. Un saludo para los amigos de autopista. Durante su estadía en Panamá, Autoitalia, distribuidor de Maserati en Panamá, organizó un evento para medios e invitados denominado Ride and Sail, donde un grupo de usuarios y medios pudo compartir con Soldini y su tripulación, además de manejar dos de sus modelos, el Levante, un SUV de grandes prestaciones, y el Ghibli, su sedán más económico. El Maserati Multi 70 es parte de un tipo de trimaran de competición en una clase Mod 70 donde todos los trimaranes comparten dimensiones y desplazamiento, pero donde cada nave puede hacer cierto tipo de modificaciones, algunas de las cuales le han permitido al Maserati Multi 70 y a su tripulación sobresalir, como han hecho, en el mundo de las largas travesías náuticas. El SUV más vendido en todo el mundo es el Toyota RAV4. Vamos a conocer a continuación la última generación que acabamos de probar exclusivamente para ustedes en Panamá. Del primer RAV4 a este han pasado 25 años y más de 8.5 millones de unidades, y de ese a este el cambio ha sido grande. Este es el primer RAV4 en utilizar la plataforma Toyota New Global Architecture, que es 57% más rígida que la generación anterior y proporciona una mayor distancia entre ejes, con lo que con un incremento en largo total de apenas 5 milímetros, tenemos un espacio interior mucho más grande. Un modelo que fue en 2017 el SUV más vendido en todo el mundo es un reto grande para Toyota, y más cuando es un cambio completo de modelo. Por lo que han recurrido a un diseño muy atrevido, con líneas muy angulosas, que no recuerdan un poco a los diseños de Lexus, aunque algo menos exagerados. El frente es muy similar al que presentan modelos como el Camry o el Tacoma, muy verticales y con frentes altos, una moda impuesta por las regulaciones para protección de peatones. Lateralmente abundan los trazos rectos, e incluso estos protectores de los guardafangos, que podrían haber sido completamente curvos, tienen una forma rectangular. Otro guiño a la moda es esta moldura negra en el poste C, que hace ver el techo flotar al estar sujeto únicamente en el poste frontal. Atrás la decoración negra, parece ser parte de la defensa y sirve para achicar el portón trasero, que cuenta con accionamiento eléctrico desde la llave o un botón interno. Para Panamá y el resto del mundo, hay varias versiones de RAV4, una de ellas hibrida, que sí, llegará a nuestro mercado como parte de la nueva política de la marca de ampliar su oferta híbrida en todo el mundo. De las otras tres versiones que llegarán a Panamá, dos serán iguales a esta, una con menor equipamiento y esta llamada Full, pero además habrá una versión Adventure con algunos cambios en la carrocería, sobre todo en el frente, y tendrá un motor de mayor cilindrada, 2.5 litros. El habitáculo es completamente nuevo, con una percepción de calidad mayor que en el modelo que sustituye, pues a pesar de que la mayoría del interior es plástico, el tablero y los botones que más se usan tienen un tacto suave. Los terminados siguen siendo un estándar a seguir dentro de la industria, con una perfección rara vez vista en este segmento de precio. Un tablero muy esculpido presenta frente al puesto del conductor un cuadro de instrumentos convencional, con estos dos grandes relojes análogos y un centro de información digital. La pantalla del sistema multimedia es táctil, pero a pesar de eso, contamos con una serie de botones. Ya sobre la consola tenemos los controles digitales del aire acondicionado, con dos zonas independientes de temperatura. Aquí un poco más abajo, un cargador por inducción del celular, con salidas USB, auxiliares y de 12 voltios. El control del freno de mano se ubica junto a la palanca de cambios, que tiene estos tres modos de manejo, eco, normal y sport. Como en todo buen SUV moderno, abundan los lugares donde guardar cosas, con un depósito bastante generoso entre los asientos, donde encontraremos más conexiones USB. El área del maletero ha crecido contra el modelo anterior, y tenemos ahora 580 litros, que son más de los que tiene su mayor rival. En la versión que probamos, la tapicería era en cuero, con ajustes manuales para los asientos delanteros, que nos parecieron muy cómodos, con una buena postura de manejo, alta como en todo SUV, y excelente visibilidad. Atrás el espacio es adecuado para tres adultos, con espacio de sobra para piernas y cabeza. Si solo vamos dos, podremos disfrutar de nuestras bebidas, gracias a dos portavasos. El respaldo puede ajustarse en tres posiciones, aunque con mínimo recorrido. Una vez salimos a probarla, la primera impresión es de que el motor es más potente que antes, y esto se debe mayormente a la transmisión, que nos mantiene dentro de la zona de máximo torque, gracias a simular nueve velocidades. Sin embargo, hay que apuntar que el motor de esta nueva generación tiene 170 caballos, contra los 145 que tenía antes, y el torque también ha subido en un 11%. Con esta nueva mecánica, el RAV4 se siente mucho más rápido, con muy buena aceleración. Gracias a la transmisión, que cuenta con un engranaje de arranque especial para tener una buena salida desde parado, no hay esa sensación de lentitud que tenemos con otras transmisiones CVT, y al simular tantas velocidades, tenemos que a velocidad de autopista, usamos casi 2000 RPM, con lo que el consumo es bajo y no se escucha el sonido del motor. Los programas de manejo cambian la sensibilidad del acelerador, y en el modo Sport, la dureza del timón, y el punto donde se hacen los cambios de marcha. Toyota ha decidido aumentar las sensaciones deportivas de todos sus nuevos modelos, y por ello, tenemos una suspensión más firme que la del modelo anterior, con lo que en zonas con muchas curvas, tenemos mayor aplomo y una fuerte sensación de control, aunque sobre huecos o en caminos de tierra, se pierde un poco el confort que ofrecía la anterior. Un punto que no nos terminó de convencer, fue la dirección. La dirección, demasiado suave, y con un tacto artificial, que no deja saber qué hacen las ruedas, o cuándo estamos llegando al punto de perder adherencia. Los frenos, por su parte, con disco a las cuatro ruedas, y toda clase de ayudas, sí nos dejaron convencidos. Una de las bases de la filosofía de Toyota es Seidy, que consiste en usar sólo lo necesario y descartar lo accesorio. Por ello, en la RAV4, para nuestro mercado, no encontraremos nada de los nuevos sistemas de ayuda al conductor, aparte del control de tracción y estabilidad, aunque sí tendremos las luces de LED, las neblineras y siete bolsas de aire. Y con todas las mejoras que ofrece contra el anterior RAV4, es lógico que el precio sea mayor. Como el modelo acaba de llegar y aún no ha sido puesto a la venta, sólo tenemos el precio de esta unidad que les mostramos, que es de $33,950 dólares, con todo EITBM. Un precio que está a la par del de su mayor competidor con este mismo nivel de equipamiento. Quedamos convencidos de que estamos ante un vehículo muy mejorado contra el anterior RAV4, lo que debe permitirle mantener ese lugar privilegiado, que la tiene como número uno en ventas, en su categoría, en nuestro mercado. Y con la prueba del Toyota RAV4, damos por terminado el programa del día de hoy. Esperamos les haya gustado. Como siempre, les recordamos la dirección que aparece en pantalla para que puedan comunicarse con nosotros y los invitamos a que nos sigan diariamente a través de nuestra página web o a través de las redes sociales. También, si les gustó el programa, pueden volverlo a ver cuantas veces quieran a través de nuestro canal de YouTube. Y si les gustó, recuerden darle un like. Esperamos verlos nuevamente el próximo sábado, cuando estaremos en sus hogares con mucho más del mundo automotriz. Hasta entonces.